Yeah, yeah, yeah Sí, sí Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, oye, óyeme bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Te tengo en la mira desde que llegué Siénto que eres mía yo no sé por qué Ay, yo sé que en el Es normal Yo sé que una mujer Qu antagoniza That's blood ¿Ve a que岸 Eta está realizing ¿Aquien de me pone en un bulletio? A piernasHG Sab�라 ¿Por qué? No sé si me lo sé Me llame a love with you Como la Si me ha dado la puerta No hay nadie No hay nadie Me ayudó a mi perdón No te daré 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 Que se me lo sé Hasta hoy Hele Doesn't No te daré Todas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!